Tengo que hablar de un tema que quería poder hablarlo aquí y subirlo para YouTube. Es una cosa que tenía muchas ganas de poder hablarlo. Ya lo he hablado un montón de veces, lo he comentado en los directos, tengo. También lo he comentado en el otro canal del Club de la Antiinteligencia. Y acto lo he comentado en el Discord. Quiero hablar de este tema, quiero hacer este video específicamente para que la gran mayoría... Porque yo sé que mucha más gente ve videos acá en el Chiro Online relacionados al Club de la Anti que en su propio canal. ¿Cachai? En el Club de la Anti. Agradezco mucho la participación ahí. Siento que si yo subo este video en el Club de la Anti les va a llegar más gente. Voy a dejar la web firme. Voy a responder la famosa duda de que si el Club de la Antiinteligencia está muriendo. Que ya no era como antes, que ya la cosa abandonó. Y sí, ya hablé de este tema. Donde ves en los podcasts que hemos tenido, en los lives de YouTube, de los mejores lives de los días lunes. Hemos hablado de este tema. Me gustaría poder volver a retomar este tema y responder unas par de cosas. Según mi punto de vista, según mi opinión sobre qué realmente está pasando en el Club de la Antiinteligencia. Lo voy a dejar la web firme. A mí no me sorprende que a cada rato digan que el Club de la Antiinteligencia está muriendo. Ya no es como era antes. Está diferente. Desde el inicio, desde que creé el servidor de Discord, desde los dos días creados del server, me han dicho que la web se está muriendo. Y yo creo que no. El Club de la Antiinteligencia no está muriendo. Y yo lo puedo explicar de una simple manera. Ustedes saben muy bien que yo soy un streamer chico, a vías de crecimiento. No soy una persona grande, no tengo, casi nadie me conoce. Y soy relativamente una persona de nicho. Y el Club de la Antiinteligencia lo considero igual. El Club de la Antiinteligencia me siento muy feliz de tener a 1200 personas. Y estoy feliz de que haya tanta gente que pudimos superar la barra de las mil personas. Yo siento que el servidor está recién en vías de crecimiento. No es un servidor grande para nada. No somos una comunidad enorme como la de Star VTuber. O como otras comunidades que yo estuve en su momento. Por ejemplo, había un servidor que yo estuve hace años, en el 2021, me acuerdo. Que se llamaba AnimeFBI. Que era un servidor que tenía más de 100.000 personas uniéndose. Y era impresionante. Nosotros somos muy chiquititos. Demasiado chiquititos por el momento. Pero ya lo que yo casi todos los días hago es que este servidor crezca. Crezca, crezca, crezca bastante. Que llegue más gente, que hable más gente. Y eso, para todas las personas que estén viendo este video, no va a ser por un día o por el otro. No va a ser una semana o otra. Esto va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. Puede llevar años, puede llevar décadas. Pero todo lleva su año. Recién llevamos dos años de creación del server. Dos años. Y seguimos igual desde el primer día que se creó. Seguimos igual. Si algo se está muriendo, es porque primero ya la cuestión está totalmente inactiva. No hay nadie en escribiendo. No hay actividades. No se hace nada. No hago nada. No se hace nada. Y realmente un servidor muerto es cuando lo está abandonado. Por ejemplo, yo he visto varios servidores de discos que han estado años y no funcionan. Están ahí botados. Y el último post fue hace meses. Por lo menos el Club del Antic siempre va a haber gente hablando y escribiendo, conversando. Y hace poco me alegró mucho de que hubiera gente en canales de voz, conversando. Estamos en una época complicada, creo yo. Yo creo que son varios factores. Varios factores. Algunos, por ejemplo, a nadie a nadie no les interesa usar Discord. Pero yo, por lo menos, yo siempre voy a estar ahí, ¿cachai? Yo siempre voy a producir actividades para el Club del Anteinteligencia. Yo siempre voy a hacer eventos, concursos, ver películas para mí. Ahí es como un ritual. Ahora me encanta ver películas ahí. Por eso yo estoy haciendo este clip, siendo muy sincero. Porque a mí me gusta ser siempre transparente con ustedes. Nunca falsear algo. Y voy a volver a repetir mi frase. Porque hay una gente que se va pensando que es mi servidor. Que yo soy el malo, que yo hago weas malas. Que si yo le caigo mal a esta cierta persona. Que yo lo baneo en el Club del Antic. Y no es así. Hace poco tuve una pelea con un weón. Porque yo lo baneé en el YouTube. Porque era muy pesado y a mí me cayó mal. Y cuando una persona me cae mal en YouTube, yo lo baneo. Te caíste mal, coleado. Yo te voy a banear, ¿cachai? Yo te baneo. Pero yo no puedo banear a esa persona en el Club del Antic. Porque yo en el Club del Antic soy un integrante en esa comunidad. Soy igual que todos ustedes prácticamente. Obviamente. Obviamente sé que soy el mod. Y sé que soy el dueño. No lo voy a negar. Soy el dueño de esa weón. Y si yo lo quiero cerrar, lo cierro. Y también soy mod. Yo a ver si veo a una wea. Yo baneo personas. Pero yo siempre tengo que tener la mentalidad neutral. Para tomar decisiones. Por ejemplo. Hay varias personas. Y mucha gente que estuvo ahí. Que a mí me caen mal. Me caen mal. Me caen mal. Me caen mal. Me desagradan. Conmigo fueron unas mierdas de personas. Yo no los puedo banear. Porque esas personas no han incumplido las reglas. Yo no puedo banear a esta persona porque me cae mal. Porque a mí me cae mal esta persona. No lo puedo banear. Porque si yo hago eso. Sería prácticamente una persona egoísta. Y no estaría pensando en la comunidad. Por eso yo en el club del anti. Baneo solo a las personas que se van del servidor. ¿Cachai? Porque si una persona que se va del club del anti. No deja claro que no estaría ahí con la comunidad. Se va porque no le gusta la wea. No le gusta yo. No quiere conocer gente. No le gustan los videojuegos. No le gusta el cine. No le gusta la música. Bien. Chao. Cuídate. Voy a cerrar la puerta porque. Bueno esto es una comunidad secreta. No queremos a cualquier random aquí que se va y entra. Le damos importancia a la comunidad del club del anti. Por eso todos los baneados son personas que se van. Han habido excepciones donde tuve que banear a personas. Donde han hecho algo ilegal. Que yo hablé del tema en los podcasts. Ahí lo pueden ver mejor. Miren. La gente que está viendo este video. Los que son del club del anti. Yo no los voy a obligar. Jamás los voy a obligar. A que cuando vean este video. Ustedes sean más activos. Que escriban. No. Yo no quiero generar lástima. De verdad. Yo no quiero generar lástima a ustedes. Para que tengan compasión. Ay pobre Chiri. Está sufriendo ya. Escribiré más en el club delante. No. A mí no. De verdad. Una vez me pasó. Hace años. En el YouTube. Que una persona me dijo. Una weá. Que a mí me molestó tanto weón. Me decían. Ay Chiri. Tú me obligas a ver. Y a mí me dio rabia ese tonto reculeado. Porque yo no obligo a nadie hermano. Aquí en internet. Tienes la libertad de hacer lo que quieras. Que si querés. No sé. Mostrarle a tu bula al frente. Toda la gente en una comunidad. Hazlo weón. No sé. Irte del club del anti. Porque andáis a weonado. Porque te da tu weá. Andate weón. Andate. Nadie te va a decir nada. Nadie te va a obligar. Porque todos que se van. El del club del anti. Y dicen. Ay Chichó. Gente me voy. Y otra cosa que también me da rabia. Estos famosos discursos weónes largos. Varias veces me han dicho. Oye Chiri. Viste el mensaje que cubrió. Juanito Pérez. Que se fue del club del anti. Inteligencia. Yo digo. Hermano. Todos los días me llegan unos mensajes así weón. Cuando alguien siente mucho apego. A una comunidad. O alguna cosa. Después para llamar la atención. O para generar interés. Escriben un largo texto. Diciendo. Bueno gente. Desde ahora no estoy. De esta comunidad. Porque yo siento. No nos interesa. Si te vas. Puta. Que lata. Que pena. Es tu. Es tu decisión. Y era. Ya tengo eso asumido. Desde hace mucho tiempo. Tú te vas. Va a llegar otra persona. Y va a conocer a otras personas. Van a llegar más gente. Vamos a interactuar más. Se va a esa persona. Va a llegar otra. Así funciona todo. Disculpen. Tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar. Con este hermoso video. Tengo que agradecer. A todas las personas. Que me ayudan. A estar acá. Haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario. Que ustedes me dan. Todos los miembros. Y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad. Los quiero mucho. Y obviamente este clip. Es para ustedes. Y bueno. Después de ese regaloneo. Continuemos con el video. Pasó una situación random. Y estos hueones. Se fueron después. Estas personas pensaban. Que el club se iba a morir. Que. Y esto fue la primera vez. Cuando pasó todo este. El asunto del golpe de estado. Decían. Es que ahora yo me voy. Y el club de la antiinteligencia. Se va a morir. Se va a. Desistir. Si yo no estoy. Hermano. Pasó el evento. De la Jolín. Y en esa época. Teníamos 62 miembros. Y llegamos a tener. 500 miembros. 500 miembros. Y de esos. 500 miembros. Algunos. Siguen interactuando. El día de hoy. Y siguen hablando. Y son los más queridos. De la comunidad. Han llegado a ser. Modos. Algunos miembros. Cuando tú piensas. Que si te vas a ir. Del club de la anti. Y que va a haber. Una. Una pérdida por ti. No hueón. Va a llegar otra persona. Y van a llegar más gente. Y nosotros vamos a conocer más personas. Si yo un día. Me voy del club de la anti. También va a pasar lo mismo. Yo voy a decir. Cabrón. Sabes que yo me voy del club de la antiinteligencia. Va a llegar. Y va a seguir igual. No vas a cambiar nada. Prácticamente. Obviamente. Te vas a llevar a tus amigos. Vas a sacar a tu propio servidor. Pero no va a cambiar nada. Prácticamente. Yo lo digo. Porque varias veces. Varias veces. Me dicen a mí. Juanito ya se fue. El club. Hermanos. Se han ido harta gente. Que han sido queridas. Hay que asumirlo. Va a haber un momento de muerte. Pero va a llegar otra gente. Que los va a reemplazar. Llevo dos años. Haciendo esta guaya. Conozco muy bien. El club de la antiinteligencia. Conozco a la gente que está ahí. Conozco a la gente que ha participado ahí. Y hay un canal. Porque tampoco quiero que vean este mensaje. Y se sientan mal. De que ustedes no van a contribuir. En el club de la antiinteligencia. No piensen eso. Porque existe un canal. Que se llama Museo. Que se llama Canon. Que muchos de ustedes. Ni los pescan los canales del club de la antiinteligencia. Ninguno que vean estos live. Han pescado esos canales. Pero en esos canales. Están retratados ustedes. Las cosas que han hecho por la comunidad. Como la persona que ha ayudado. En ciertos momentos de crisis. Una persona que se destacó. Entre todos. Si. Apareces ahí. Y siempre aparecerás ahí. Ese es el libro que jamás. Se va a borrar. O se va a editar. Jamás. Vas a estar tú. Siempre ahí. En el canon. Y siempre. Yo voy a comentar. Historias. Anécdotas del club de la anti. Que tú participaste. Y ahora ya no estás. Hay varias gente que ya no están. Y yo a veces los comento. Mira. Esta persona hizo esta cierta weá. Y sabes qué. Los servidores que mueren. Ahora que lo pienso. Son los servidores de las personas. Que tienen ese tipo de mentalidad. O bueno. Esa gente que piensa. Que es la persona. Es el corazón de algo. Son los primeros. Cuando crean un servidor. Y lo dejan abandonado. Porque tú nunca pensaste en la comunidad. Nunca pensaste en las personas. Pensaste en ti. Y cuando tú. Ya pasas los años. Y. Y. Y te das cuenta. Que toda la gente que tú conociste. En una comunidad. Ya no te apescan. No te hablan. Estáis solo en internet. Ahí te vayas a dar cuenta. Que realmente el culpable. Nunca fue en la comunidad. Fuiste tú. Que abandonó eso. ¿Cachai? Discord me mandó. Un mensaje hace poco. Y yo se lo mandé ahí. A los moderadores. Sobre lo que nos pasó. Con el club delante. Que nos iban a quitar el descubrimiento. Cuento rápido. Porque no quiero hablar de esto. Estábamos en números rojos. Había muy poca interactividad. Del club delante. Y ya. Bueno. Y obviamente. Yo me puse mucho más las pilas. Empecé a hablar más. Subí más cosas. Tengo que decir. Que tengo dos héroes. En el club delante. Dos héroes. Que me han apañado harto. Primero. Mi gran amigo. Y mi gran mod. Dieguín. Que me ha apañado muchísimo. En estos momentos complicados. Allí me ha ayudado. Mi amigo Dieguín. Uno de los mejores mods. Que hemos tenido actualmente. Y obviamente. El señor Neko Dark. También ahí. Juliado Hermoso. Ahí ayudándonos. A tratar de. De tener vivo. El club delante. Y me alegra. Que mucha gente también. Y también. En estas dos semanas. Que estábamos así. Más o menos. En una crisis. Pudimos. Pudimos. Pudimos revertirla. Han. Ha tenido mejores avances. Hemos tenido mayor. Actividad en el servidor. Y. No me llegó otra amenaza. Por parte de Discord. Dijo que. Cada semana. Discord manda un mensaje así. Diciendo que los niveles están rojos. Ahora. Ya lo pudimos revertir. Lo pudimos revertir. Cachai. Ahora yo lo voy a dejar la wea firme. Y esto es un mensaje para Discord. Discord. Yo no puedo obligar. Al. A la gente. Primero. Si tú me vas a quitar el descubrimiento. Bueno. Quítamelo weón. Quítamelo. Quítamelo nada más. No me interesa. Prácticamente. Que ahora ya no tengamos apoyo. Por parte de ustedes. O que ustedes ya no. No nos quieren ayudar. Para que sea más. No importa. Buscaré otros medios. De hacerlo. De mi parte. Para que la comunidad. Este activa. Y me da un poco. Ahora que lo estaba pensando. Ahora. Antes de hacer este clip. A mí me da un poco de rabia. Porque. Puta la wea. Todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo que yo hago. Por esa compañía. Prácticamente. De regalar nitro. De hacer eventos. De hacer wea. Yo prácticamente. Ocupo Discord. Más que. Instagram. Más que Facebook. Facebook. Los grupos de Facebook. Son más. Movidos. Que Discord. Wea. Discord. Por ejemplo. Facebook. Los grupos de Facebook. Constantemente. Gente. Escribe web. Wea. Pero en Discord. Pero en el disco. Yo me ve. Yo. Y esto se lo digo. Porque llevo dos años. Con esta wea. Yo he estado en un montón. De servidores. No es solamente. Nuestro problema. Miles de otros servidores. Están. Servidores de grandes. Youtubers. Están. Prácticamente. Muertos. Yo estaba hace poco. En el servidor. Del Fernanflo. Que tiene. Como millones. De personas. Y nadie. Escribía. Subía nada. Entonces. A mí me vale. Un pepino de acelga. Que. Que. Que Discord. Amiga eso. Que. Ay. Que si ustedes no escriben. Sácalo una más pugón. Obviamente. Yo buscaré maneras. De atraer. Porque. Este es otro punto. Yo soy la persona. Que más. Trata de atraer gente. En esta comunidad. Haciendo ventos. Haciendo cosas. Dando. Últimamente. Tengo la filosofía. De ser más. Flexible. Nuestra comunidad. Es más. Flexible. Que. Por ejemplo. Comunidades. De VTubers. Yo me daba cuenta. Que en otros servidores. De otros VTubers. Son terriblemente. Estrictos. No podéis ponerla. Cierta cara. No podéis ponerla. Papufeo. Si no te banean. Prohibido. El spam. Si vos querís. Patrocinar. Tu contenido. Prohibidísimo. El streamer. A huevonado. O el VTuber. De la huevonado. Si. Pero tu. Que quieres. Patrocinar. A un. Previdísimo. Y el peor aún. Que en esos servidores. Todos los controlan. Niños chicos. De 11. 12 años. Que creen ser. Dioses del internet. Se creen. Like. Yagami. Prácticamente. Ah. Me caíste mal. Te baneo. Ña 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 ña. Y ahí me dicen. Lo que más me sorprende. Que esas son las comunidades más activas. Cuando hay toxicidad. Weón. Las comunidades tóxicas. Sorprendentemente. Son las comunidades que más toxicidad. Y discorpeca más. Ese tipo de cosas. ¿Cachai? Es una mierda culiado. Porque nosotros. Claro. Hemos cometido cagazos. Sí. Yo he subido eso. Yo he ido ahí. Cuando esta cierta persona. Cometió una cuestión muy horrible. En el Club de Lanti. Yo fui. Dije. Cabro. Pido mil disculpas. Por lo que pasó aquí. Y yo puse la cara. Pero. Cualquier persona nueva. En el Club de Lanti. Siempre le damos la bienvenida. Siempre lo tratamos bien. Que compartan. Que juegue. Que hable. Cuando se meten a llamada. Hagan las cosas que quieran. Si quieren jugar un juego con su amigo. Poner música. Háganlo. Quieren conocerse así. Háganlo. Somos terriblemente flexibles. Pero no. 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 Es que horrible. Que fome. Servidor muerto. No esté tan demasiado bien. No. Yo me voy. Yo me voy con chitumare. No. Me gusta que me traten mal. Me gusta que me doxen. Me gusta que me traten como basura. Porque. Porque eso para mí. Mi mentalidad de imbécil. Eh. Me. Me deja claro que la gente que me trata mal. Yo debo quedarme ahí. Y este mensaje se lo estoy diciendo a cierta persona. Que varias veces me trató como la wea. Y gracias a esa persona. Tiene amigos en el club de la antiinteligencia. Mucha gente consiguió amigos en ese servidor. Y aún así deciden irse. Porque. Ay. Es que. Es que. Es que me tratan. Es que me tratan tan bien. Que me tengo que ir. Ahora. Algunos también se van por la cuestión de los mods. ¿Cachai? Porque. Yo. Yo en un comienzo tuve la estúpida idea. Pensando que. Si el servidor fuera activo. Tenía que. Presionar a los mods. Y a los administradores. Que sean full policía. 24 horas. A tenerlos activos. No es un cagazo mío. Creí que con esa manera. Podría tener la comunidad activa. ¿Y qué es lo que hice? Generé toxicidad. Generé celos. Generé desconfianza. Porque muchas personas. Hacían weas detrás mía. Sin que yo me enterara. Y pasaron este tipo de problemas. Y yo después de ese momento. Yo reflexioné. Pensé en esa situación. Puta. Si soy así. No va. Los delante. Vamos a tener muy mala cara. Entonces. Ya. Mal like en esa situación. El mod. Por ejemplo. Si tú no eres activo. Y otra persona sí. Igual tenís que entenderlo. Como si vos. Por ejemplo. Ya. Te da. Te ponía adictivo por un juego. O tu estudio. Tu trabajo. Tu vida personal. Te está sofocando. No podía estar en esas redes sociales. Está bien weón. Pero si eres mod. Tenís que entenderlo. Nosotros. Tenemos que. Yo por lo menos. Yo necesito. Ayudan en ese servidor. Yo necesito. Que alguien me ayude. A bañar personas. Cuando. Cuando se van. Porque obviamente. Eso todo. Esa es como la actividad. Lo que hace constantemente. El mod. ¿Cachai? Puta escribir. Buena cabros. ¿Cómo están? Mira este buen meme. Lo comparto en el Club de la Anteinteligencia. Oh. Qué buenísimo este dibujo de mi amigo. Lo voy a compartir. Oh. Qué interesante. Una noticia sobre. La desaparición de. De Pepito VTuber. Lo voy a compartir. Oye. ¿Sabes que estoy con mi amigo? ¿Querés jugar conmigo? Eso. Eso es como un trabajo de un mod. ¿Cachai? Compartir. Hablar. Pero hay algunos que con. Bueno. Algunos piensan que ser mod. Es. Vigilar a todo. Ah. Voy a citar algo malo. Cagaste. Es baneado el toque. No. Por lo menos el Prudelante no. No. No podemos ser así. Tal vez. Tal vez. Voy a ser muy sincero. Tal vez en YouTube. Puedo ser yo así. Puede ser que yo en YouTube. Si tú estás viendo mi stream. Y me caís mal. Te baneo. Si me caís mal. Porque yo por ejemplo. Ya baneé un pendejo. A hueonado. Que de verdad me tenía chato. Pendejo de mierda. Que me hueleaba cada rato. Me caíste mal desde el principio. Baneado. Y me importa un pico. Si le caíste bien. A este culiao. Yo se baneo también. En mi stream. Y hago lo que yo quiero. Si vos me caís mal. Te baneo. Es mío. Yo me quiero sentir cómodo. Haciendo stream. Pero el Club del Anti. No. No puedo hacer eso. Así que eso. ¿El Club del Anti Inteligencia está muriendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No. Yo creo que no. Realmente no creo. Estamos en crecimiento. Cuando ya tengamos harta gente. Y cuando tengamos más historia que contar. Ahí podríamos decir si el Club está muriendo o no. Estamos recién teniendo dos años. Dos años recién. Falta más. Falta más. Falta más. Hay más cosas que contar. Hay más eventos interesantes que hablar. Así que eso. Esa es la famosa respuesta. Yo sé que después de esto. Van a ver dos meses después. El Club del Anti Inteligencia está muriendo. Bueno. Si lo vuelvo a decir en YouTube. Te baneo. En el Club del Anti. No sé. No sé si te pescan por esa wea. Eso. Eso. No sé qué mejor termina esta wea del Club del Anti. Voy a cerrar la mano acá. Voy a pegar la wea acá. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!